Hoy debería de haber concluido el plazo del estado de alarma declarado por el Gobierno de España, pero las circunstancias excepcionales y tan duras que estamos viviendo los ciudadanos y las ciudadanas pues ha hecho que se prorrogue y hoy es el día que elegimos en el Ayuntamiento para llevar a cabo un breve balance de las medidas que hemos ido tomando durante este tiempo para facilitar la vida a los segovianos y a las segovianas. La verdad es que las primeras medidas en coherencia con lo que se ha hecho en todo el país fueron evitar por todos los medios la concentración de ciudadanos tanto en la vía pública como en recintos cerrados. Las primeras medidas que tomó el Ayuntamiento y además de inmediato fue la suspensión de toda actividad tanto en recintos públicos como en espacios abiertos, el cierre de todas las infraestructuras municipales, los centros cívicos, los deportivos, los culturales, todos quedaron cerrados inmediatamente. También aplazamos el pago de los impuestos de los tributos municipales para que ningún ciudadano se viera obligado a salir a la calle para acudir a su entidad bancaria. Hemos puesto en marcha determinados servicios que pretenden hacer llevaderas la situación actual a las personas que están, la mayoría, confinadas en sus domicilios. Por ejemplo, hemos puesto en marcha un servicio de compra de alimentos y medicamentos para llevarlos a domicilio. Esto desarrollado por operarios municipales perfectamente identificados y con todas las medidas de seguridad. Está pensado sobre todo para las personas mayores, para los dependientes y para aquellas personas que están en los grupos de riesgo. Hemos puesto en marcha también un servicio de apoyo, de asistencia psicológica vía telefónica, pues conscientes de que estas circunstancias de confinamiento que decía, que comentaba anteriormente, pues crean ciertas tensiones en el ambiente familiar y sobre todo también porque las personas mayores que están solas, pues están preocupadas, a veces tristes y pueden necesitar ayuda. Y en los próximos días vamos a desarrollar una medida proactiva por parte del Ayuntamiento. Funcionarios municipales se irán poniendo en contacto con cierta periodicidad con las personas censadas en la ciudad de Segovia mayores, en principio mayores de 70 años. El objetivo de la llamada va a ser asegurarnos de que están bien, saber cómo están y si necesitan algo para ayudarles en las medidas de nuestras posibilidades. No hemos parado de tomar medidas que puedan, digamos, paliar la actual situación. De hecho, los servicios educativos, culturales, las escuelas formativas que se desarrollan en el ámbito de cultura, de juventud o de empleo, están todas funcionando vía online. Es decir, la Escuela Municipal de Música está formando a sus alumnos online. La Concejalía de Empleo está ofreciendo más de 100 cursos formativos gratuitos, entre ellos muchos de idiomas que la gente puede aprovechar para que se puedan seguir desde los domicilios. Proyectos para los jóvenes, proyectos educativos, en fin, muchos proyectos para hacer, como decía, más llevadero esa estancia obligada en nuestros domicilios. Hemos adaptado el servicio de transporte urbano a las necesidades actuales, reduciendo el servicio, lógicamente, porque los autobuses están circulando por el espacio urbano prácticamente vacíos y no tiene sentido mantenerlos circulando, contaminando la ciudad cuando apenas tienen usuarios. Hemos tomado la decisión de que la próxima semana, desde el lunes, sea un servicio gratuito, adaptado a las actuales necesidades, pero un servicio gratuito. Suspendimos también en la zona hora para facilitar la movilidad de todas las personas que siguen prestando sus servicios profesionales porque están dentro del ámbito de los que se consideran servicios esenciales. En fin, el Ayuntamiento está tomando todas las medidas. Estudiará también la próxima semana medidas de carácter fiscal para estimular al tejido económico de la ciudad. Haremos todo lo posible para que salgamos cuanto antes de esta situación porque yo creo que si todos actuamos siguiendo las prescripciones de las autoridades sanitarias a rajatabla, si todos nos quedamos en nuestras casas, si todos hacemos lo que debemos hacer y tenemos que hacer en esta situación, superaremos esta crisis más pronto que tarde y pronto lo tendremos entre los recuerdos, esos recuerdos duros de nuestra vida pero que estarán solo en la memoria porque lo habremos superado. Mucho ánimo y paciencia.